El chico reality Zaid Palau llegó a los 30 años y su novia Alejandra Baigorria no tuvo mejor idea que hacerle una tierna sorpresa para celebrar el cumpleaños del guerrero. Mediante sus historias, la gringa de Gamarra mostró el hermoso detalle que le realizó a su samurái. Zaid Palau compartió la celebración con Hugo, quien también cumplió 30 años y recibió el cariño de su novia Alesia Robeño y sus amigos. Por otro lado, Alejandra Baigorria y Zaid Palau sorprendieron al anunciar la compra de su primera casa. Ambos vivirán juntos tras las críticas que viene recibiendo por supuestamente no tener química. Alejandra reveló que se compró la casa junto a Zaid y ambos firmaron, aunque muchos no apuestan por la relación. Y le han pedido a la rubia que firme con bienes separados, Alejandra está decidida a formar una familia con su príncipe azul. No, mentira. No hay chapitas, no hay chapitas. En tu día no hay chapitas. Hay cariñitos, no más. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.